Sí, bueno, estamos viendo que la nueva administración, el alcalde Javier Pincai, está dando prioridad a sus palabras de un nuevo comienzo y está dando apertura a temas importantes como lo es la educación, sobre todo porque acá engloba un grupo de atención prioritaria, considerado en el artículo 35 de la Constitución de la República, que son niños. Entonces, se trata de coordinar acciones con las diferentes instituciones educativas para, en este caso, tratar de aportar de manera positiva el gobierno autónomo descentralizado y, en este caso, me toca como miembro de Junta poder indicar un poco cuáles son nuestras competencias y qué acciones podemos también nosotros coordinar con los diferentes rectores de las instituciones en situaciones de vulneración de derechos, se podría decir que en vulneración de derechos de la educación. Hay niños que no están asistiendo a clase porque, generalmente, a veces los padres vulneran ese derecho o porque por situaciones económicas también podría ser. Entonces, la reunión es para tratar de coordinar objetivos que vayan en beneficio de la atención de la niña. Objetivos integrales. Objetivos integrales, claro. La ley establece un paradigma de protección integral para niños, que hablamos salud, educación, alimentación, educación, también establecido en el artículo 37 del Código Orgánico de Niñas y Adolescencia y es una de las situaciones que se pretende garantizar.